Bueno, y un grupo de agricultores de 20 regiones del país conformaron la empresa denominada Frutos de la Tierra. Esta empresa tiene como objetivo llegar al mercado nacional con diversos productos de muy buena calidad. A esta empresa, a estos empresarios, ustedes los pueden encontrar como una de las novedades que nos trae la feria gastronómica Mistura. Son novedad en Mistura. Los hay dulces y salados. Los tamalitos de Josefina llegaron del Cusco y llenan de gusto a los visitantes. El de sal lleva su carne, su aceituna, su maní, su ensaladita, algo picantito ligeramente. Y el de dulce lleva su anís, sus patas y su cañazo. Se preparan desde 1925 en los portales de Belén con maíz del Valle Sagrado de los Incas. Julia Ayami heredó la preparación y la marca de su madre Josefina Ramírez. De allí, el nombre de estos tamalitos. Más tarde voy a comprar 10. Ahorita, dos, nada más. Son famosos. Famosos. Buenazos. Lo recomiendo a todo el Perú. La feria sigue con éxito. Algunos ceviches no figuran en los 12 mundos de Mistura. Pero los hay sabrosos e innovadores, como los preparados con chicharrón de anchoveta, con el agregado del Omega 3 que contiene este pescado azul. El pesque es un plato puneño a base de quinoa. De nosotros, los peruanos, les estoy enseñando a comer porque de diferentes preparaciones, un poco así dudosos, pero cuando lo empiezan a comer se quedan encantados. Ahora, de los extranjeros, ellos no lo piensan dos veces. Los piscos se imponen para asentar las comidas. Otra de las novedades la constituye estos agricultores que han formado la empresa Frutos de la Tierra. Son representantes de 20 regiones. Una marca colectiva Frutos de la Tierra. Para todos los consumidores estamos identificando más de 86 productos emblemáticos. Se encuentran la chalarina de Cajamarca, oca, papa nativa, el babaco y otros frutos y verduras debidamente envasados. El objetivo es llegar al mercado nacional. Fue Bartola quien puso la música e hizo cantar y bailar a los asistentes a Mistura. Fue Bartola. Fue Bartola. Fue Bartola.